Durante este año, durante el 2018, la actividad más importante que se realizó con la universidad fue el curso de cuidados de niños, que en realidad fue una propuesta que surgió, que se le presentó al Consejo Social y que consistía en esto justamente en que la universidad visitara el barrio, llegara hasta el barrio y pudiera ofrecer esta capacitación a las mujeres del barrio. Porque ya el año pasado habíamos estado, habíamos participado alguna de las vecinas del barrio del curso de cuidados de ancianos, pero se había dictado en la universidad. Entonces un poco la propuesta de esta vuelta era que el proceso fuera inverso. Y la verdad que fue una experiencia muy buena, un grupo importante de mujeres, alrededor de 20, 23 mujeres que pudieron participar de este curso, que ha sido una experiencia maravillosa para ellas realmente, porque no solo por lo que se vivió en cuanto a contenidos que ellas pudieron aprender, sino que también el grupo humano que se fue generando con los docentes, fue muy buena esa experiencia. ¿Cuáles son los puntos a favor a destacar del trabajo de la universidad y aquellos desafíos que quedan en la articulación con la sociedad? Bueno, como punto a favor a mí me parece que es justamente esta predisposición, esta búsqueda que está haciendo la universidad en la comunidad, esta salida que está haciendo a los barrios, que me parece que es muy importante porque se ha mantenido una comunicación durante todo este tiempo, una vinculación muy productiva, muy fructífera.